¡So cute! Si quiero verme cuando me embarace, juré por años que jamás volvería a usar jeans acampanados. ¡Hello, love! ¡Bienvenidos a Ontitos! Y hoy vamos a hacer un fashion haul después de décadas de... ¡Shane So Let's Play! Estoy súper emocionada. Hace mucho, aunque no me crean, había pedido un paquete de Shane. Este es el primero en yo creo que alrededor de casi un año. Estoy muy emocionada. Entonces, vamos a abrirlo. ¡Oh, Dios mío! Ok, entonces empecemos con el... ¿Qué vi? Todo esto. Empecemos con el primero. Chicos, I'm in love. Entonces, este verano en New York ha estado haciendo muchísimo calor. Entonces, la había estado buscando como shorts. Cute shorts. Para usar que no fueran como los típicos jeans. Shorts. Que estaba usando al principio del video. Entonces, encontré estos que me hicieron súper cute. Súper 80's. Entonces, decidí comprarlos y me encantan. So cute. Es algo que definitivamente hubiera usado cuando era niña. Y esta camisa, I love. De hecho, fue como compra de última hora. Como, ay, la agregué porque costó creo que 3 dólares o algo así. Estaba en barata. Me compré, creo que una L porque odio que estas camisas queden como súper pegadas de... Y amo este detalle. Es una tela súper respirable. Sí, es transparente, como pueden ver. Pero nada que una sports bra. No arregle. It's so cute. Ok, entonces, continuamos con el siguiente outfit. Vamos a tratar un vestido. Oh, mi Dios. Este vestido es muchísimo mejor de lo que había pensado. Mi prima Paola, de Blank Itinerary, usó un vestido no así. O sea, claro que no. Era un vestido así, claramente de marca, quién sabe. Pero me encantó como se le veía este vestido. Es como mi inspiración de cómo se ve una mujer embarazada. Así quiero verme cuando me embarace. Entonces, quería usar algo así. Y pensé que los vestidos de Shane siempre vienen como muy grandes. Este vestido es perfecto. Creo que no es muy transparente. Es un material de calidad. Respira. Detesto a veces como este tipo de cosas porque siento que me veo muy chichona. Es uno de mis traumas. Pero este se acomoda perfecto. Creo que no está tan transparente como para que no tengas que usar brand. Estas cosas me dan una hueva amarrarlas. Pero creo que me quedó chueco incluso. Pero, pues, no está mal. Sí, me quedó chueco definitivamente. Pero, it's so cute. Me encanta. Lo amo con toda mi alma. Oh, my God. So cute. Ok. Vamos a tratar. Pedí dos vestidos. Este es el primero. Y vamos a ver el segundo. Ok. Este vestido no lo amo tanto. Algo que siento es súper importante cuando estás tratando nuevas tendencias. Siento que este tipo de corte de vestido se está usando mucho con este tipo de mangas. ¿Por qué? No sé. Pero me gustan. Pero a veces me quedan. Y otras veces no me quedan bien. Entonces, siento que este no sé si lo usaría. Y ahorita estoy en un momento de mi vida donde tengo que realmente tomar buenas decisiones con respecto a qué ropa, en qué ropa gasto. Porque en el pasado compré mucha ropa que ahorita la veo como, ah, no sé si lo usaría en este momento. Y estoy como en este debate de lo quiero tirar, pero lo he usado una vez en la vida. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Comenten abajo. No sé si me convence. Tengo un espejo ahí, por eso me muevo. Ah, no. Voy a tener que pensarlo con esto. O sea, me gusta, me gusta como este detalle. Me gustan las mangas, el material. Me gusta mucho. Me gusta que no me quede súper apretado aquí. Me gusta este detalle. Ah, no. ¿Ustedes qué opinan? Escriban abajo. ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? Ok. Voy a tratar unos jeans que compré. Estoy súper emocionada por probármelos. Les duele. Oh, my, goo. Ah, OMG. Ok, esta camisa también la compré en este paquete porque igual están muy de moda este tipo de camisas con diseños. Me gusta el diseño. O sea, es como print este. Entonces, ni idea si vaya a durar mucho, pero me encanta el color. Me encanta la camisa. Me encanta el diseño. Sueño con ir a Hawaii. Amo Lily Stitch. Entonces, me encanta. Y los jeans. Juré por años que jamás volvería a usar jeans acampanados. Pero, los he visto mucho con, ni siquiera con fashion bloggers o que hacen outfits. Sí, al final una fashion blogger Sienna Chanel me convenció de comprarme como un tipo de outfit así como el que tengo puesto ahorita. Pero, realmente siento que favorece y te hacen ver más alta. Entonces, no sé. O sea, no los voy a regresar. Me encantan. Imagínense con unos sneakers con plataforma. Oh, my God. It's so cute. Look at this. Siento que me veo. Sí, estamos volviendo a la época de good fashion. Me gusta la moda de ahorita, pero también la moda de los noventas. I'm in love. Nos queda un outfit de dos piezas. Y estoy súper emocionada por probármelo. Vean este outfit. Obviamente con un top negro se ve y va a ver muchísimo mejor. Pero, vean esto. Vean este outfit. Me encanta el print. Se me hace que está fuera de mi comfort zone. Pero súper in fashion. And I can pull it out. Lo amo y puedes usarlo de tantas maneras. O sea, puedes usarlo así, nada más abierto. Estoy trabajando mi abdomen. Disculpen mi abdomen si se ve cortito. Y... Pueden amarrarlo y usarlo con la cabeza. Mira a esto. Con tajones o con tenis. Con... Whatever you wanna use. Es perfecto. Oh... I'm in love. I'm so in love. De todos los outfits. Excepto del vestido. Pero... Siento que tengo que digerirlo. Tomarme una foto. Ver la foto en la noche. Verla mañana en mi frente luz. Creo que me voy a tener quedando con él. Porque él sí me gusta. Pero tengo que... I have to think about it. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar en este canal. Y ser parte de The Love Gang. Ustedes son my loves. Este... No olvides darle like a este video. Apoya muchísimo a mi canal. No olvides suscribirse si no están suscritos al canal. Para seguirme en mis redes sociales. O sea... Instagram. Tik Tok. Hago cosas en Tik Tok también. Y... Espero verlos muy 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 pronto. Subo videos. Todas las semanas. Y... Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.